Bueno, hoy nos reunimos aquí en la escuela porque la 213 tuvo la posibilidad de asistir al certamen de las Olimpiadas de Matemática en Niandú en Mar del Plata a nivel nacional, pero esto fue un largo camino hasta llegar a destino. Empezamos con las pruebas zonales que se realizaron en Caferata, también fuimos a las provinciales que como habían pasado bien los zonales y pasaron al regional, participó un grupo a Santa Fe y el regional se realizó en la ciudad de Venado Tuerto. Dentro de ese grupo, el seleccionado de los tres niveles fue Nicolás Proti. Previamente habían pasado seis de quinto, de quinto grado, que es primer nivel, y tres de sexto grado, que es el segundo nivel, y uno de séptimo grado, que es el tercer nivel. Pero al nacional solo pasó Nicolás Proti de primer nivel. Él a lo mejor les puede contar un poquito la experiencia y la señora Alicia puede contar cómo nuestra escuela logró participar de estas Olimpiadas. Bueno, la verdad que para nuestra escuela es un orgullo muy grande, porque es la primera vez que se llega hasta la instancia nacional, no obstante, ya hace unos cuantos años que venimos participando, y eso nos llena de orgullo, porque bueno, es una apuesta que nosotros hacemos permanentemente, cuando hablamos de igualdad de oportunidades, bueno, precisamente de eso se trata, a quienes les gusta y tienen la posibilidad y tienen la aptitud y la actitud para participar de un certamen como estos, bueno, que se sientan a gusto, que puedan hacerlo, que se prueben a sí mismos a ver hasta dónde puedan llegar, hasta dónde pueden llegar. Y bueno, la verdad que es un esfuerzo muy grande de parte de ellos y de parte de las docentes que los preparan, porque bueno, la preparación se realiza en contraturno, porque bueno, durante la clase normal, la señorita trabaja los temas habituales con todo el grupo, y bueno, los temas de Olimpiadas son un poquito más específicos, entonces bueno, es un esfuerzo bastante importante que realizan ellos, pero bueno, vienen muy contentos con sus señas, trabajan, se preparan, se involucra la familia, y bueno, también va el gran agradecimiento a las familias que nos apoyan, que participan, que nos acompañan, porque bueno, si bien la Olimpiada es un programa a nivel nacional, no está subsidiado como lo está Feria de Ciencias, entonces los viajes, los hoteles, las estadías, todo el gasto que ocasiona el traslado y demás, se afronta por parte de la Asociación Cooperadora y por parte de los padres y también los docentes, el docente hace su aporte, así que bueno, por eso es lo valioso, ¿no?, el esfuerzo que realizamos para participar. Yo realmente me queda felicitarlos a los chicos y a las señoritas, e instarlos a que sigan participando, que estos desafíos son importantes, que nos hacen crecer, que como les dije desde un primer momento, el participar ya es ganar, porque es probarse a uno mismo hasta donde podemos llegar. Y bueno, de parte de todos sus compañeros y de todos sus seños, felicitarlos. Y bueno, los chicos se lo demostraron, sus compañeros, en todo momento los alentaron, se contentaron por ellos. Y bueno, chicos, la verdad que una cosa muy linda para nuestra escuela y me gustaría que cuentes la experiencia. Bueno, fue una experiencia muy linda, a mí me gustó y espero volver el año que viene a participar, espero llegar hasta donde llegué y... y me gustó porque fui a lugares que no conocía, fui con mi amigo a participar de la Olimpíada y me gustó.